La noche que te vi, me bebí de golpe al infinito De pronto lo entendí, hace varias vidas te necesito Contigo caminar, es cruzar el horizonte abierto Me enseñas a soñar, y mi corazón está despierto Y por fin, cada sombra se hizo luz Vas creciendo en mí, y no hay forma de fallar si existes tú Voy a ti, sin plan de vuelo Voy a ti, desaparece el suelo Y casi toco el cielo, sin miedo de vivir Voy a ti, sin darle vuelta Voy a ti, y mi dolor me suelta Encuentro mis respuestas, sin miedo de sentir Voy a ti, sin darle vuelta Voy a ti, y mi dolor me suelta Y encuentro mis respuestas, sin miedo de sentir Sin miedo, voy a ti Sin miedo, voy a ti Voy a ti, y mi dolor me suelta Inser